Ella es mi amiga Mi amiga fiel Es una dulce gota de miel Juega en mi mente sin descansar Besa mis labios, me hace vibrar Oh mamá, ella me ha besado Oh mamá, estoy enamorado de ella Oh mamá, ella me ha besado Oh mamá, estoy enamorado de ella Oh, oh mi mamá Y esto es el ordeño romántico A su bache Abrazo el aire cuando no está Pensando en ella Puedo soñar Sé que la quiero Tal como es Simple y silvestre Niña y mujer Oh mamá, ella me ha besado Oh mamá, estoy enamorado de ella Oh mamá, ella me ha besado Oh mamá, estoy enamorado de ella Oh, oh mi mamá Oh mamá, ella me ha besado Oh mamá, estoy enamorado de ella Oh mamá, ella me ha besado Oh mamá, estoy enamorado de ella Oh, oh mi mamá Oh, oh mi mamá Oh, oh mi mamá Oh mamá, ella me ha besado